La noche que un león se habla y es la reina de la fiesta Su papá Daldi lo está celebrando, siempre será su princesa Su hermano Ramón bailando, su hermanita se llama Indara Su abuela Luchi llorando de la alegría que está pasando La Luchi cumple 11 años y es la reina de la fiesta Su papá Daldi lo está celebrando, siempre será su princesa Su hermano Ramón bailando, su hermanita se llama Indara Su abuela Luchi llorando de la alegría que está pasando La Luchi se está bailando y se lo va a bailar Porque su cumpleaños, 11 años cumplirá La Luchi se está bailando y se lo va a bailar La lucha y se está bailando y se lo va a bailar Porque es su cumpleaños, por cierto cumplirá La lucha y se está bailando y se lo va a bailar Su abuelo Vicente y su abuelo Antonio quieren mucho a su nieta Le compran su regalo pa' llevárselo a la fiesta Su abuelo Vicente y su abuelo Antonio quieren mucho a su nieta Le compran su regalo pa' llevárselo a la fiesta Su abuelo Vicente y su abuelo Antonio quieren mucho a su nieta Como que de verdad la quieren La lucha y se está bailando y se lo va a bailar Porque es su cumpleaños, por cierto cumplirá La lucha y se está bailando y se lo va a bailar La lucha y se está bailando y se lo va a bailar Porque es su cumpleaños, por cierto cumplirá La lucha y se está bailando y se lo va a bailar Su madre se llama Zinti y la quiere con locura Su papá se llama Dardín y también su tío Luca Su madre se llama Zinti y la quiere con locura Su papá se llama Dardín y también su tío Luca Su madre se llama Zinti y la quiere con locura Su papá se llama Dardín y también su tío Luca Mueve la cadera Mueve la cadera Que si quien mueve la cadera Que si que 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 mueve la